Traga el sugar, traga el sugar Votalo papi Si es que huelen rico Gana el diablo Que rico Pican y no van Que ya le fue lo picante creo yo Si yo creo que pican Mira esto es mejor de sabor Y pican mas que los jalapeños Si huele el amor que tiene Entonces van 2 y 2 ahorita Cerrano Cerralano Me va a cerrar el volado Pobre gira el negocio dice Cerrano No había entendido Vaya el siguiente reto para chicas El último así que si no ganaste nada No ganaste nada nunca Vaya Siguiente reto Tiene una nube Es Para La primera mujer Dama Caballera Chica Que vaya y traiga un limón Y se lo como con todo y cáscara Grande No vayan a venir con una babosadita Tiene que ser limón Limón Con jugo Con jugo No vayan a venir Si tiene jugo Si vale Así tal Es limón Es limón Si también Con todo y cáscara No bote nada Amén Vaya Ven A ver Quien no come primero Que no come primero primero en quien 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 el único y los limoncitos eran también va de la norma yo le verá conmigo dice a la última para hombres y qué raro de verdad no no si no estaba por ningún lado el chaparro y sabe cómo viene ahorita yo soy el superhéroe y aquí yo voy a siguiente reto para hombre para el primer hombre para el primer hombre que venga hasta aquí con hombre hombre para el primer hombre que venga hasta aquí con la cara llena de caca de vaca llena de caca de vaca hay que ir a ver si si la llena de vaca mucha de caca les traigo un chisme el el que había todavía sigue protestando por la soda es que es que no ha ganado ella mucho ajá de correr ha corrido más bus y yo también he corrido pero no super activa hija ella me dice como yo soy la maya me dice tú va me dice que lo vamos a ganar quien 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 la mexicana quiere un abrazo tuyo ella no tiene así eso eso pero también me dio un abrazo tuyo ajá ajá es que lo mismo hay cierto no me acordaba yo le había visto acordar a mi caca esta bicha parece chica araña así es jajaja 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 que rico si ya estas 6 vay huela vay 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 yo llevo un premio ahí de quien es? entre 4 vaquí entre 6 entre 6 todo eso entre 6 si cuantas? uno deciséis uno deciséis para que me agarre si cuantas es? 116 116 116 entre 6 asi es asi es que es 16 puedo después completar los 20 y que sean 20 para cada uno ah como asi? ok si 20 para cada uno ok cabal 6 cabal 6 4 dolares 4 dolares faltan para que dividan 20 dolares cada uno ah vaya porque aqui se divide me agarra esto yo ah ah esta bien agarra los 5 pues quien 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 fue? la nayeles seco la jessica pues nadie los quiere agarra si la vamos a cambiar camarada porque aunque fuera porque fuera porque fue el serrano fue la siva me agarrara ese yo y dije si porque fuera el serrano para ir mañana al hospital camarada entonces ese te lo agarras vos y eso que dividan ellos ajá por eso porque mañana me destapen ajá pero quede gratis el vaso ah ah se recuerda cuando levantó usted mire ve se recuerda cuando levantó usted con el labio así peor me siento yo camarada ajá está divertido aquí con la plaga nosotros también la gladi que tal la ha tratado usted muy bien la gladi si no la vamos para raro mira mira ahí está reinicio si la ha tratado bien ajá reinicio de windows mire y su hijo veo que la ha disfrutado también aquí usted ay Joshua mi brother mi 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 quien es tu mejor amigo aquí diablo diablo mi mejor amiga mi mejor amiga ninguna ninguna porque ninguna le hablan ninguna a verdad si no 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 sabe porque usted se hecha amigas de yo yo desde el primer día camarada a pesar de que he nacido en estados unidos verdad y habla bien en español entiende todo mi papá pero te podría apostar que no aprendiste nada inglés tantas veces y por qué no me fui con ellos y entonces de la nada dijeron este dicen que quieren gastarse no de cuánto de este 8 vayan a pedir palomita así como no por los muebles y no sabe por qué venía yo con el volado mira un día las mujeres si hemos conocido más como este y otro por ahí que yo ni mire ve uno cubro mi necesidad la voy a ver a las demás porque no me da usted si quiere vivir en la barra no tenía es que las monedas ni parece le sirve jajaja por eso que no te supera yo en esas cosas es que no llueve mucho quizás allá va empezando a llover estaba cuando usted me dio ah ni modo es que aquí abajo llovió ah ni modo se fue así de repente y cuando llueva ya va a estar más oscuro y no vamos a poder ver culpa de alejandro juez que hoy viene no crees que estuviera más y yo también me quedo jajaja la envidiosa celosa no te superas de eso voy a tener tu Henry pero desmayaste él te va curando tu Henry palabra que si te cae ahí Henry va a de un sol y te rescata ven cocinando pero le apuesto a que si fuera por uno de nosotras pero le apuesto a que si fuera por uno de nosotras Henry ni siquiera un pedo es que cada quien está designado mira su pareja la chele la corina vos Julito tu Henry Eri la Nayeli vos chocoyo no jajajaja jajajaja elayeli que solo estamos ayudando a salvar a las personas estas habla de otras cosas no este es que es el sondador ahora en vídeo no te acepta que tiene nada con y me la llevo para arriba el beso la moto es el día que te desnudaste en la lavandería que fue eso y los mexicanos son testigos y yo también estamos en los juniors estamos en los pichos estamos en los pichos mire el problema es que hoy llega en los costumbres como ya se lo vi a uno ya quieren enseñar a todos jajaja quien le reza yvonne quien le dijo gracias 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 por todo un abrazo grupal mi hermano se quedó mi hermano se quedó muchas gracias que amable gracias ser gracias un abrazo un abrazo un abrazo Ay bebe Bebe Bueno entonces muchas gracias Ivonne y Josué Muchas gracias Así que después nos divertimos Nos mojamos, no en el río porque ni tiempo nos dio Pero al menos nos bajamos Me estaba quejando del calor Ahora tengo un frío Pero mire, aquí están los abrazos Nos vamos, nos vamos, nos vamos